Calma en la Lambada Ya que nos encontrábamos en un amplio recorrido de los acostumbrados aquí en Mocan Nos llamaron de la Lambada Ya que hay unos viejitos ahí que no podían dormir con estas zozobras Y le vamos a apodar a este operativo Calma en la Lambada Esta noche aquí en Mocan ¿Cuántas bocinas más o menos hay? Bueno hay una, ya te deben, 18 bocinas, 2 vehículos y 11 presos Y 3 motocicletas ¿Cuántas bocinas más o menos hay? ¿Cuántas bocinas más o menos hay? ¿Cuántas bocinas más o menos hay? ¿Cuántas bocinas más o menos hay?